Tu radio, la única radio en color. El Seminario para Periodistas del Instituto Roche ha celebrado en Bilbao su novena reunión con más de una veintena de periodistas que se han formado en innovación y medicina individualizada en tiempos de crisis. Jaime del Barrio, director general del Instituto Roche, explica el objeto de este encuentro. Llevamos nueve años, tantos como lleva en funcionamiento en el Instituto Roche. Y es la única actividad que hemos repetido todos los años. Consideramos fundamental que todo el conocimiento que va llegando en la medida que vamos conociendo mejor nuestro genoma, la forma de diagnosticar y la forma de tratar ligada precisamente al conocimiento del genoma, esté lo antes posible y de la mejor manera explicado en la sociedad en general. ¿Y qué mejor para ello que contar con los periodistas? Esto es un poco el sentido del seminario, es decir, contar con la colaboración de los periodistas para que nos ayuden a la divulgación de la medicina personalizada. El título precisamente define el objeto de estos dos días de trabajo. Siempre la innovación y la innovación ligada ahora mismo a un nuevo conocimiento, un nuevo conocimiento además que es con una potencia mayor de lo conocido hasta ahora, pues siempre es complicado y ahora mismo en momentos de crisis económica, donde la incertidumbre ahora mismo en los recursos sanitarios, de investigación, es mayor que nunca, pues indudablemente hace que la innovación y el futuro de la medicina personalizada esté ligado también un poco a este momento. Por eso nos parecía muy importante hablar con gestores, con oncólogos, con decisores en este seminario porque pensamos que es ahora mismo el momento adecuado para ello. Jaime del Barrio se ha pronunciado en cuanto a los equivalentes terapéuticos y ha pedido rigurosidad al respecto. Cuando hablamos de medicina personalizada estamos hablando de un diagnóstico mucho más fino, ligado al conocimiento genómico de los individuos, perfil molecular de las enfermedades y el diseño de nuevos medicamentos todavía mucho más seguros y mucho más eficaces. Esto indudablemente va en contra de medicamentos para todos. Y cuando hablamos de equivalencia terapéutica tenemos que tener mucho cuidado en qué estamos hablando detrás de esta nomenclatura. No todo es equivalente, hay que ser muy, muy, muy rigurosos a la hora de hablar de equivalencia terapéutica de un nuevo medicamento y precisamente los nuevos medicamentos van a tener muy difícil técnicamente, tecnológicamente, tener un equivalente terapéutico. Por lo tanto, detrás de eso, en este momento, al día de hoy, no hay ninguna razón científica sino que es una razón estrictamente económica.